... y Cachibol el 4 de agosto. Y así sucesivamente están las fechas determinadas para el inicio de los torneos. ¿Dónde serán las sedes para realizar estos torneos? El Barrio de Arnalco, la Junta Auxiliar de Romero Vargas, el Zócalo de la Ciudad, el Gimnasio Puebla Sur y por supuesto también este Deportivo de la Piedad. Por lo tanto invitamos a todas las poblanas y a todos los poblanos de todos los barrios, colonias, juntas auxiliares a que participen. Recuerden que esta participación y organización es absolutamente gratuita y lo pueden hacer en el Instituto Municipal del Deporte aquí en estas instalaciones o al número 22, 22, 30, 46, 65, extensión. Que si llegan a detectar cualquier situación irregular como que se esté vendiendo, instalando un puesto en la vía pública para venta de alcohol, inmediatamente nos lo digan para que nosotros podamos obviamente retirarlo. Lo que sí no podemos hacer es meternos a la casa de las vecinas y de los vecinos en donde se consume el alcohol y después realizan sus actividades pues solamente artístico-culturales como son el desfile y el carnaval de los huehues. ¿Qué invito? Invito pues a que seamos responsables. Invito a que no necesariamente la fiesta tiene que estar mezclada con el alcohol, no necesariamente una actividad tan bonita como son los huehues, que acción y encuentro permanente con él, ya le había entregado esa solicitud, la cual le reiteré, de trabajar en estas dos materias. Infraestructura, poder hacer obras en conjunto en el municipio y la seguridad, que lo estamos haciendo. De hecho, como ustedes saben, todos los lunes me voy corriendo a la reunión de coordinación de seguridad, pero también en hacer inversiones conjuntas en temas de seguridad. Equipamiento, por ejemplo, biocámaras, lectoras de placa, temas de inteligencia, patrullas, armamento, capacitaciones de policías, graduaciones de más elementos y todo ese tipo de estrategias que se pueden hacer de inversión en seguridad. Es una propuesta.